La psicóloga Alba Roni da a conocer las distintas etapas o procesos de adaptación de las familias nicaragüenses que han perdido a sus seres queridos por la pandemia del coronavirus. Los detalles con José Abraham Sánchez. En la vida familiar, cuando fallece un ser querido víctima de la pandemia del coronavirus o por otra causa, existe un proceso de adaptación peligrosa en medio de una situación política donde el poder se mantiene a sangre y fuego a través de la Policía Nacional, Ejército de Nicaragua y Civiles Armados. Recordemos que este proceso de duelo lleva cinco etapas importantes. La negación, la persona no quiere entender, no quiere aceptar que lo que está pasando es real y comienza a sentir como que realmente se va a levantar un día y esto no pasó. Después luego llega la etapa de la rabia y del enojo. Comenzamos a preguntar, pero ¿por qué a él? ¿Por qué a esta persona que es tan buena? ¿Por qué no a aquella persona? ¿Por qué a aquella persona que es tan mala no le pasa? Y comenzamos a competir. Que también nos ha pasado, por ejemplo, con la parte política, con lo de la pandemia. Decimos, ¿quiénes se murieron del otro lado? ¿Quiénes se murieron de este lado? Entonces, es comprender que a veces estamos en esa etapa de la rabia y tratamos de canalizar ese sentimiento a veces de frustración o de enojo hacia afuera. Después hacia nosotros y nos peleamos hasta con Dios. Según la psicóloga Alba Roni, el proceso de adaptación natural en el ser humano conlleva situación delicada. Luego viene la etapa de la negociación, donde la persona decide qué negocia, que si se queda con ese dolor el resto de su vida o quiere procesarlo. La persona habla y habla solo del mismo tema y del mismo tema, y va con las amigas y habla de su pérdida, está en algún lugar y habla de su pérdida y todo lo asocia a su pérdida. Luego viene la etapa del llanto, de la frustración, donde esta persona se encierra y llora y se siente una desolación horrible, siente el vacío de la persona y solamente siente esa sensación de que nunca va a superarlo. Después de pasar esa etapa, viene la aceptación, que es cuando la persona ya entiende, ya comprende, ya suelta, ya dice, esto es lo que me toca vivir. ¿Es bueno o es malo, doctora? Bueno, por una parte, en cierta medida, es bueno, porque la persona deja de sufrirlo tan fuerte y comienza a aceptarlo, pero por otro lado, nos expone a un peligro, ya sea de contagio o de normalizar tanto, de que la injusticia y de las muchas cosas que se están dando en nuestro país continúen. Entonces es bien importante el poder decir qué está pasando en nuestro país, cómo yo estoy normalizando tantas cosas tóxicas en mi vida que me pueden hacer daño, porque no me ponen a salvo, porque no lucho por aquello de lo que me puede perjudicar. Prueba de este fenómeno psicosocial es que tanto para la oposición como para el gobierno de turno, los reos políticos están dejando de ser bandera de lucha. De los 90 aún detenidos, el 50% son afectados por el coronavirus. Con cámara de Ronald Reyes, José Abraham Sánchez, Acción 10.